¡Vamos! ¡Alzalo! 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 ¡Giro, giro! ¡O tuyo lo ves! ¡Qué es eso! ¡Ese es lo mismo! ¡Dale, dale! ¡Gira, gira! ¡Bono! ¡Vamos, Gira! ¡Vamos, Gira! ¡Vamos, Gira! ¡Vamos, Gira! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, gole! ¡No, no, no! ¡Gol, gol! ¡Trabajas, trabajas, trabajas! ¡Es todo tuyo! ¡Venga, venga! ¡Es todo tuyo! ¡Ahí lo tienes! ¡Es todo tuyo! ¡Bien! 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 ¡Ese rumbió! ¡Es el disco! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!